¡Suscríbete! Para que decidas volver otra vez Sé que es difícil compartir los días y las noches Pero sé que me quieres como yo te quiero a ti ¿Por qué debemos sufrir? ¿Por qué debemos sufrir? Si lloro es por quien la añoro Si río es porque le temo al vacío Tu sol por estar contigo Y aunque llueve sobremotado Estoy más enamorado Sé que la distancia hace olvidar Y que te duele tanto a ti como a mí Que el dolor te hace perder la razón No me importa pedirte perdón Perdón Si lloro es por quien la añoro Si río es porque le temo al vacío Tu sol por estar contigo Y aunque llueve sobremotado Estoy más enamorado Sé que no basta con llorar Con ponerme de rodillas y pedirte perdón Y con hablar de mi amor Para que decidas volver otra vez Sé que es difícil compartir los días y las noches Pero sé que me quieres como yo te quiero a ti Porque debemos sin ti